Ángulos que utilizamos en fotografía y en vídeo... ...y el efecto psicológico que estos tienen en las imágenes. Parte 1. Ángulo normal o a la altura de los ojos. Transmite equilibrio y neutralidad. Ángulo picado, debilita o empequeñece a la persona. Contrapicado, le damos fuerza, presencia y autoridad al sujeto. Ángulo cenital, completamente desde arriba. Es la visión todopoderosa. Por último, ángulo nadir. Es como el contrapicado para más acentuado. Magnifica la sensación de grandeza. ¡Gracias!